¡Buenos días, princesas! ¡Aaah! ¡Buenos días! Comenzamos el día 6 de Sobreviviendo por Europa sin Dinero con el objetivo de volver a España en 7 días, únicamente con el dinero que hayamos generado a lo largo del viaje. Ahora mismo estamos en Roma, hemos pasado ya por Grecia, por Albania, por Italia nos queda un país más antes de volver a España y para el día de hoy tenemos muy buenas ideas de cómo generar dinero porque tenemos que generar nada más y nada menos que 260 euros para el el billete de vuelta a Barcelona, porque claro, al ser 3 personas pues se encarece la cosa, y 60 euros para poder dormir hoy en una cama. El contador ahora mismo está en... ¿Cuánto dinero, pesetero? La friolera de 2,80 2,80 que tenemos para generar 300 eurazos hoy, pero con las ideas que tenemos, creemos que podemos hacerlo vamos a echarnos una duchica, vamos a prepararnos y vamos a ir hacia ese primer spot en el que vamos a empezar a generar pastuqui. ¡Vamos allá! ¡Dale pa' allá, moniga! ¡Vamos, peaches! Primer destino, Fontana de Trevi Volvemos a las andadas para costearnos los otros modelos de negocios que requieran de una inversión previa Gracias a todos Estamos ya vendiendo, hemos conseguido los primeros chelos del día pero Iván no lo ha grabado ¿Por qué? Es un cámara muy profesional ¿Y tú tampoco lo has...? No, yo tampoco me voy a grabar el audio O sea que... Ok. Gracias. Dame dos botellos ¡Qué grandes, hombre! Esos españoles buenos... ¿Sabes lo que has conseguido? ¿Por qué? Muy generosa, ¿no es? ¿No? ¿No? ¿No tenéis? Aquí no. Además está fresquita, recién cogida del súper. Sé que todo el mundo va con botellas de agua en la mano. ¡Qué bueno! Última venta. Ya tenemos cero stock. Vamos a ver un pelín Leofontrana y nos vamos al próximo destino porque por aquí no hay mucho billete. Hemos comprado seis botellas de agua nos han costado dos euros, por lo tanto han sido 0,33 cada botella. Vamos a ir al Tiger, que lo tenemos aquí al lado para comprar para hacer caricaturas. Es gracioso porque el supermercado se llama Tigre y el sitio de las caricaturas se llama el Tiger. O sea, nombres había muchos, pero han decidido poner el mismo. Yo lo veo, ¿eh? ¿Vale? ¡Para ir! Vale, que hemos decidido al final que vamos a pillar todo el agua que podamos porque siempre hay que tener un upsell. Cuando ya nos hayan comprado el retrato, que es lo que creemos, que va a dar más dinero, les vamos a vender la botella de agua. De, oye, ¿y por un euro más quieres una botella? Y así vamos a exprimir más customer value. En plan, nuestros clientes van a valer más. Por tanto, más cheles, por tanto, más peseta. Por tanto, viaje a España y Airbnb. ¡Fazle, ¿no? ¡Qué locura, tío! Estamos haciendo retratos para personas que en un momento... ¡Retrato! ¡Rápido! Pues soy muy valiente. Muchísimas gracias. ¿Nos ha gustado? Encontrando un suscriptor en Roma. Esto sí que no me había pasado en la vida, tío. Es casualidad. Estábamos aquí virando y de repente digo, ¿ese es Rafa? Vas a flipar, chaval. Venga, 3, 2, 1... Cinco brazos. ¡Qué bueno, tío! Yo creo bien, ¿no? Bien. Paso menos. ¿No nos ha querido decir cuánto nos ha hecho el Big Zoom? ¡Cinco brazos! ¡Woo! ¡Qué bien! 3, 2, 1... ¡Boom! ¿Estáis preparadas? ¡Hermoso, las gafas! ¡Ay, que te he hecho calma! Perdóname. ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está bueno! ¡San de... ¡Let's sign the... ¡Ah! ¡Estoy muy emocionada! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué es eso mío! ¡Es como... ¡Ran! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Estoy listo! ¡3, 2, 1! ¡Bien, lo da, mi bebé! ¡Ece brazos, bro! ¡Bien, artista, bien! ¡Hoy cenamos! ¡Vale, hoy cenamos! ¡Te lo juro que hoy te doy de cenar! ¡Bien, que sí, que sí! ¡Bien, que sí, que sí! ¡Bien, que sí, que sí, pero! ¡Esto es para ti! ¡Muchísimas gracias! ¡Esto es para ti! ¡¿Qué diablos es para ti? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Nos acaban de dar 20 papazos estos chavales de Holanda! Y la verdad es que nos han hecho el día porque estamos ya empezando a estar bastante tirados y reventados! ¡Estamos listos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es para ti! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quince pavos he vivido! ¿Cuánto? ¡Dice pavos! ¡Quince! ¡Quince pavos! ¡ ordinaria! gracias muchas gracias mira peso argentino peso argentino wow ¿lo amas? tan hermoso no, no, el mejor regalo wow wow oh my god, eso es increíble es increíble muchas gracias muchas gracias ¿cuál fue? es maravilloso 5 brazos para Saka wow es hermoso muchas gracias hola muchas gracias, has estado sin comida durante mucho tiempo nos han dado un trocito de pizza cada uno o sea que fantástico agradecido con el de arriba estamos muy agradecidos porque nos acaban de dar algo de comida vamos a intentar encontrar un sitio tranquilo y a comer 151 pavazos hemos sacado hoy por la mañana así que vamos a descansar un poco y luego por la tarde seguimos dándole caña pero estamos ya cerquita de esos 260 del vuelo y de los 60 que necesitamos para el Airbnb no estamos a salvo 100% pero estamos contentos porque no pensábamos que habíamos 350 y sin robar ninguna cartera eh bueno un par pero no tiene nada que ver o sea si lo hemos hecho pero no tiene nada que ver pero no es dinero el reto no os podéis imaginar todo lo que nos acaban de dar otros dos trozacos de pizza menos mal que no hemos tenido ahora Iván para elegir la pizza porque si no se nos iba a tomar por culo el plan pero nos han dado como garbanzos ehh... quiero todo mi gente estamos en el Vaticano esta es la última de nuestras paradas antes de volver a España vamos a hacer un poco el mismo sistema que hemos estado haciendo en el Panteón oh Dios mío, me encanta, me encanta me gusta, me aprecio muchas gracias chico, eres el mejor 20 euros que nos acabamos de llevar de unas clientas que no querían que les grabásemos pero que eran de Inglaterra y la peña de Inglaterra va así plum 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 lo bueno es que a Itami no le vamos a pagar ni le vamos a dar de comer el arte nace de la necesidad entonces cuanto más hambriendo esté mejor, mejor sean las caricatures wow wow increíble gracias es increíble para ti no es mucho no es mucho para nosotros gracias voy a conseguir wow esto es para ti muchas gracias uno dos y tres los holandeses si ese es el dibujo que he hecho por esto ok, vamos vamos tres, dos, uno uno dos tres vamos vamos casi terminado vamos go loco le pobre vale, ya hemos salido del Vaticano hemos conseguido 226 que no hemos estado contando aquí los niveles de cansancio a los que te sometes no comer no dormir agua así que es verdad que hemos estado más o menos bien durante todo el viaje al principio nos daba rabia gastar 60 céntimos en agua pero bueno esa fase la hemos superado ahora la verdad es que la idea es ir al Coliseo seguir con los retratos tiene pinta de que va a estar complicado pero bueno lo intentaremos pura magia caemos de otra la gente Christine I'm ready to see this masterpiece 3, 2, 1 This is amazing This is the best art anyone's ever drawn of me Thank you so much This is why we travel to Australia to Europe This is going in our art museum in Brisbane, Australia Bellissimo, bellissimo I think I'm going to cry So much, really What are you doing, bro? Stand up, bro Stand up Stay here because you don't are dead You are like the living of the livers Bro, aprendete el diccionario, tío This is for you There you go Delicio You know what? It's good, it's good No, no, you're not ready for this 1, 2, 3 Oh, yeah Beautiful Oh, sorry, relax Terminamos el día número 6 aquí en el Coliseo Hemos estado haciendo los últimos chelicos Un recuento de unos 290 euros aprox No lo hemos hecho exacto Nos vale para dormir hoy Y para mañana por la mañana conseguir los 30 euros que necesitamos Para el viaje, para volver a España por la tarde Así que muchas gracias a todos por seguir la serie ¡Os queremos! Ser felices y recordar que Dios existe y estar en las personas ¡Let's go!